Estudiantes de secundaria de colegios públicos y privados y de universidades privadas se suman a las protestas antigubernamentales en la capital. Acompañados de sus padres marcharon hacia la rotonda Jean Paul Jenny. Jocelyn Rojas nos amplía. Miles de estudiantes de secundaria de los colegios públicos y privados de Managua se dieron cita en la rotonda Jean Paul Jenny. El objetivo es pedir justicia por los muertos en las protestas y previo al diálogo piden que todo se haga con transparencia. Nos autoconvocamos alumnos, exalumnos de distintos colegios, universidades. Aquí está presente la UCA, aquí está presente Teresiano, Franciscano, aquí están presentes todos los colegios de Managua. Unos estamos aquí, otros estamos en los portones de los distintos colegios. Estamos siempre por una misma causa, por buscar la libertad de Nicaragua, para que Nicaragua sea de vuelta a la república. Soy docente y además vengo como madre de familia, vengo con mi hija. Venimos aquí a apoyar a los estudiantes porque ya no queremos más masacres, ya estamos cansados de este gobierno. La SAIE, Latinoamericano, Pureza de María, el Lincoln y Liceo Franciscano, fueron algunos de los colegios que participaron en esta multitudinaria manifestación que detuvo por completo el tráfico vehicular en la carretera a Masaya. Asimismo, estudiantes de colegios de Ciudad Sandino se apostaron en la entrada a este municipio. Como jóvenes deseamos justicia en nuestro país, de que las personas que han luchado y han sido asesinadas puedan tener justicia y que las personas que lo asesinaron paguen, de que podamos tener una república democrática y que se sepa lo que hace en este país. Tenemos libertad de expresarnos, siempre con respeto y que todos los ciudadanos nos unamos para defender nuestros derechos. Queremos que se haga justicia por todos esos estudiantes que han muerto. Yo como universitaria me duele ver tantos futuros que trancaron. Me duele porque ellos no saben el esfuerzo que uno ha hecho de ser en las universidades. Y que nos maten no es justo. Queremos que se haga justicia. Cabe destacar que el diálogo está previsto para este miércoles a las 10 de la mañana en el seminario Nuestra Señora de Fátima. Con imágenes de Jorge Urróz y Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojo.